Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas, y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org.